Saludos. Hola, ¿cómo están? Este creable es Alavilei. Estoy en estos momentos aquí, en este nuevo mes, grabándole de septiembre 2016, grabándole un corto video respecto a los canales, ya que estamos utilizando los canales también para buscar más información de lo que está sucediendo en nuestras campañas. Y yo creo que una de las mejores formas sería verificando la información de los canales. Los canales en sí son diferentes websites o diferentes empresas, diferentes compañías que ahora tienen la oportunidad de ir a RTX o lo que era 50 Red y decirle, bueno, yo tengo tráfico, ¿tú quieres comprarme este tráfico? Y entonces ellos dicen, sí, yo tengo una plataforma donde hay anunciantes que necesitan tráfico y si el tráfico de ellos le convierte, pues realmente van ustedes a poder seguir utilizándolo. Entonces, Channel, este es el token que se está utilizando y los canales están aquí. Ellos siguen añadiendo canales. Estamos hablando que habían, no sé, creo, sobre 60 o 70 canales en este momento. Y hay algunos canales que son buenos y otros canales que no son buenos. Pero, ¿qué sucede? Que hay algunos canales que son buenos para una oferta y otros canales que no son buenos para otras ofertas. Y también hay unos canales que son buenos para un país y otros canales que no son buenos, que son buenos para otro país. En el principio yo dije, mira, vamos a trabajar solamente con 50 Red, el canal de 50 Red, porque los otros canales son difíciles de optimizar y nos va a tomar algo de tiempo, pero hemos visto de que la calidad de ese tráfico ha aumentado. Es mucho mejor. Y es por eso que yo he decidido entonces enseñarles un poco a ustedes sobre cómo se optimizan los canales. Los canales se optimizan de la misma forma que optimizamos la palabra. Ok. Vamos a ir a la oferta que vamos a estar utilizando, Stribago, ¿verdad? Como ejemplo. Tengo las palabras. Aquí están las targets. Las targets saben que puede ser el dominio tipo, type tipo dominio o type tipo keyword. En este caso, pues, más que nada, el tráfico grande lo van a conseguir en keywords, no en dominio, ya que los canales, pues, no son lo que hacen en un canal como tal. Puede ser un adware, un programa instalado en una computadora de alguien y ese es uno de los canales, pero en sí, pues, son más websites. Ok. Y entonces, esto me sigue saliendo por aquí. Si tenemos la oferta de Stribago, Stribago, hay una palabra y nosotros podemos decir, pues, vamos a optimizar por palabra. Cuando la palabra llega a la, si son 25 centavos por clic, yo he sacado el promedio, son alrededor de 4 dólares por link, 4 dólares promedio. Por conversión, no solamente 25 centavos por clic, sino que una persona hace clic unas 4 veces, cada vez que le interesa, y dejar prendido mi anuncio, hace unas 8 veces clics. Y el promedio, pues, sería unos 2 dólares, ¿verdad? Entonces, si la oferta paga 2 dólares, pues, yo le estaría aprobando 25 centavos. Y yo digo, bueno, si se pasa, si hay 25 centavos, cuando llega a 25 centavos la palabra, el target, pues, yo la pago. Y usted dice, pero ahí llegó a 4 dólares, o 3 dólares, o 2 dólares. Bueno, esas palabras que han dejado conversiones y yo las he mantenido prendidas y lleva algo de tiempo teniendo conversiones. Pero la idea es que, si la campaña deja 4 dólares y yo no quiero probar nada, más de 40 centavos y no me ha dejado conversión. ¿Ok? Es el 10% de la fórmula. No solamente el 10% de la fórmula se utiliza para los target, donde yo apago, si se pasa de, la oferta deja 4 dólares, si se pasa de 40 centavos y yo la apago. Ese es el 10%, la fórmula de 10%, sino también que si yo añado el token de Shano, ese token me va a decirle dónde provino. Proviene cada uno de los visitantes, ¿verdad? Esta es la palabra, que la estoy tapando por condiciones muy obvias, no me vean por privacidad. Pero dice, el canal que estaba prendido cuando dejó esa conversión fue el 333. El canal 338, el canal 341, el canal 50, 303, 302, 303, 376, el 50. Y usted dice ahora, ¡ay, qué bueno! Pues quiere decir que yo voy a dejar solamente esos canales prendidos, los demás lo apago porque son como 60 canales. Y en realidad eso no es lo que estoy diciendo. Estaría, yo no le aconsejo eso porque hay muchos canales y de acuerdo a la oferta es el canal que trabaja y de acuerdo al país es el canal que trabaja. Pero, si nosotros llevamos algún tiempo y vemos que estos son los canales que me están funcionando, pues estos son los canales que yo dejaré prendidos y los demás lo apago. ¿Cómo usted sabe si un canal está funcionando o no? Pues un canal está funcionando si yo invierto menos de lo que me estoy generando en leads. Si tengo, si te genero un lead, por ejemplo, de 4 dólares e invertí 20 centavos, eso es un buen canal para dejarlo prendido y por eso lo dejo prendido. ¿Qué es prender y apagar el canal? Bueno, es ir al botón, al círculo verde y presionar, pausar o prender. Hipotéticamente, poniendo un ejemplo que este canal 377 llevo ya una semana y no veo conversiones porque no veo el 377 cuando estoy optimizando, no lo veo aquí. Pues yo digo, no veo el canal 377 porque yo voy a hacer con el canal 377. Voy y lo apago, 377, lo apago. Eso es optimizar por canales, ¿ok? Y es bien importante que usted deje los canales prendidos que solamente trabajan y como se sabe si el canal trabaja, cuando usted va al reporte de tracking 2.0, si ha añadido el canal, ve los canales que están trabajando. No puede tener poca información para pagar porque pues realmente no, tiene que tener mucha, pero mucha información. ¿Está bien? Así que es bien importante optimizar por canales, optimizar por tráfico, por target, target. Y mientras más, ellos tienen todos esos tokens allí. Mientras más token usted añada, quizás es un poquito más difícil la optimización, pero mucho más fácil encontrar el que trabaja y que no trabaja. ¿Está bien? Así que optimizar por canales, tomamos una campaña, vamos, abrimos, sacamos cuáles son las palabras que están dejando, miramos, removemos todas las demás, después que se hayan pasado el 10%, sacamos las, buscamos los canales que están trabajando, removemos los demás y eso es realmente como lo vamos a hacer para que en todo momento tengamos solamente lo que no funciona y eliminemos lo que no funciona. Eso ha sido todo y espero que les saquen mucho provecho a este video.